¡Bienvenidos a Gona in Life! ¡Así sí que estoy bien! Un día lluvioso. ¡Fantástico! Parece que últimamente la suerte me sonríe. Parece como si mi vida fuera dirigida por un payaso que se quiere reír de mí. No importa, pediré un taxi e iré a ver a Harry. Un momento. ¿Y ese coche rosa? ¿Por qué está ahí parado? Me está llamando Ron. Esto es algo muy raro. No puedo hablar Ron. Tengo que salir de aquí. No veo a nadie a esta distancia. Creo que esto no puede ser bueno. ¿Quién me andará buscando? Creo que me está siguiendo. ¡No! Tengo que huir, sea como sea. Lo he podido despistar. Menos mal, porque no tengo ni idea de quién podría querer asesinarme. Lo mejor será ir a visitar a mi vecina. Hemos tenido últimamente una pequeña relación. Un momento. ¿Quién es ese? ¿Qué está haciendo mi vecina aquí? Con este hombre. ¡Se ha puesto gafas! ¿Se ha vuelto hipster? Y está ligando con otro tipo. ¡De acuerdo! Hoy estoy teniendo un día muy malo, pero no saben con quién se están enfrentando. Algo que siempre me ha encantado de mi vecina es su piscina. Creo que le voy a calentar un poquito el agua. Seguro que estará muy agradecida. Me encuentro un poco tenso. Creo que debería relajarme. Y no hay mejor forma de relajarse que ir al mar. Está anocheciendo, pero no creo que tenga ningún problema. Un buen chapuzón en el mar es lo más relajante del mundo. Me encanta bucear. Y sentirme aislado. Y tranquilo. Pero... ¿Qué me está pasando? Noto mi cuerpo tenso. Y paralizado. ¿Qué es esto? ¡No puedo moverme! Alguien pudo ver cómo entré al agua. Y por eso me he salvado. ¿Quién estará intentando matarme? Debería de visitar a Harry. Pero ya es demasiado tarde. Ahora lo que necesito es relajarme. Y voy a ir al único maldito sitio en esta ciudad. En el cual uno se puede relajar. Copa tras copa. Mis tensiones... Están desapareciendo. Mi cuerpo... Ya ni siquiera se preocupa de esas locuras que me han pasado en el día de hoy. ¿Un coche rosa? ¿Mi vecina me había puesto los cuernos? Quizás debería visitar a Harry. Pero... Esto se me ha ido de las manos. Ya es de día. Y no tengo ni idea de lo que ha ocurrido durante toda esta noche. Pero lo que sí sé... Es que tengo los santos bajo mis pies. Me encuentro en uno de los edificios más altos de esta ciudad. Tengo heridas por el cuerpo. Quizás me habré peleado. Mi cabeza se está volviendo loca. Y solo puedo pensar en una cosa. Desde esta altura. Voy a hacerlo. Adiós. Mundo cruel. Mi vida está pasando. Ante mis ojos. Y ahora solo puedo acordarme de aquella película. En la que... Gritaban Jumanji y todo volvía a su estado original. ¿Habré tomado la decisión correcta? ¡Jumanji! ¿Qué está ocurriendo? ¿Acaso ha funcionado? Tengo una nueva oportunidad. Y tengo que aprovecharla. Buscaré una forma de bajar de aquí. Mi nombre es Gona. Y siento que mi vida está manejada. Si tú quieres me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es Gona en Life. Y esto es Gona en Life. Y esto es Gona en Life. Y esto es Gona en Life.